En el cardonal más grande de Sudamérica, nació Tequila del Sur, el licor de captus más alto del mundo. Con el pasar de los años, el tiempo revela nuestra esencia, aromas elegantes, suavidad en el paladar y por supuesto, la inconfundible sensación de un buen licor envejecido. Tequila del Sur, añejo, nada que envidiar. ¡Gracias por ver el video!